en el estadio Alfonso López. La infraestructura será un punto estratégico para mejorar la seguridad de la Villa Olímpica y los sectores vecinos. Sobre este lote se construirá un CAI para garantizar la seguridad del complejo deportivo Alfonso López y sus barrios aledaños. Las autoridades advirtieron que los juegos infantiles y el gimnasio al aire libre no se afectarán con la construcción. Todo hará parte de un mismo entorno. Para darle tranquilidad a los ciudadanos que habitan en estos barrios y que por supuesto para que los índices de criminalidad que se estén presentando allá disminuyan notablemente. La gobernación donará el terreno a la Policía Nacional y con recursos del Ministerio del Interior se construirá el centro de atención inmediata. En las inmediaciones del barrio San Alonso, también está el barrio San Francisco, está la universidad, un sector que la ciudadanía ha requerido mucho por el tema de inseguridad. El lote está avaluado en dos mil millones de pesos. La construcción del CAI costará otros 800 millones de pesos.